A vosotros, hermanos, que gozáis de la vida, me dirijo y os hablo desde la otra ribera. ¿Por qué? Seguir guardando en vuestros corazones el odio y el rencor, por los pobres ahorcados. Juzgadnos con piedad, para que el Dios de todos tenga misericordia de nuestras pobres almas. Aquí estamos, ahorcados, pendientes de una soga. Nuestros cuerpos, antaño fuertes, firmes, seguros, han sido devorados por los cuervos, y ahora solo somos carroña, miseria, podredumbre, puro hueso que os tira. Rogad a Dios, hermanos, tened misericordia. Condenados y muertos fuimos por la justicia de los hombres, pero todos los hombres cometemos errores, y a los pobres difuntos se les perdona todo. Pedid a Jesucristo, dulce rey de este mundo, hombre y Dios verdadero, que no nos niegue el fruto de su gracia. Rogad a Dios, hermanos, tened misericordia. Se cebaron el tiempo y el sol contra nosotros, pudriendo lo que queda de nuestros esqueletos. Comieron nuestros ojos las aves de rapiña, y perdimos la barba, las cejas, el cabello. Nuestra muerte ha sido vertical, hermanos, como la de los árboles. Bailamos empujados por las manos del aire la siniestra y grotesca danza de los ahorcados. No sigáis nuestro ejemplo, pero sed compasivos. Rogad a Dios, hermanos, tened misericordia. Jesucristo, Señor, ¡sálvanos del infierno! En moneda de muerte pagamos nuestras culpas. No nos dejes ahorcados en el ámbito eterno.